Hola, bienvenidos al curso de preparación LPI 102, temas 105 y 106. Mi nombre es Antonio Sánchez, soy administrador de sistemas desde hace ya más de 10 años. Actualmente trabajo en la empresa OGS como ingeniero de DevOps y entre mis skills está la automatización de entornos, automatización de infraestructura, integración y despliegue continuo, microservicios, gestión de la configuración centralizada, etc. En este curso los requisitos previos para el mismo en principio son el curso o una pequeña base de Linux en el cual nosotros ofertamos un curso gratuito que se llama curso de Linux desde cero en el cual se ven los principios un poco del sistema operativo Linux y sobre todo muchas ganas de aprender, eso es fundamental. ¿El por qué hacer este curso? Pues sobre todo implica una gran mejora en la carrera profesional, hay que tener en cuenta que el mercado de Linux cada vez se está haciendo mucho más extendido y cada vez existen más empresas que demandan profesionales de Linux para la administración de su sistema. Entonces, el obtener o el hacer este curso va a permitir dos cosas, lo primero va a mejorar el currículum en cuanto se haga la certificación y se obtenga la certificación de Linux LPI C1 y la segunda es que gracias a esto vamos a poder ampliar nuestras posibilidades de incorporación en el mercado laboral. El temario de este curso en concreto van a cubrir los topics 105 y 106. 105 se basa en lo que sería la gestión de lo que sería la shell de la terminal, conocer un poco el entorno de esa shell, después ver un poco cómo se va a generar o cómo se pueden construir scripts muy simples para lo que sería la gestión de tareas cotidianas y finalmente se va a tratar el tema de consultas SQL hacia una base de datos, ya sea MySQL, Postgre, vamos a ver en general lenguaje SQL sin meternos en un servicio específico. Por la parte del 106 viene referenciado a la parte de la interfaz gráfica y escritorios, entonces vamos a ver cómo se puede instalar y configurar el entorno de escritorio, vamos a ver cómo se va a poder configurar el gestor de arranque de sesiones y también vamos a ver el tema de accesibilidad dentro del gestor gráfico, del entorno gráfico de Linux. Como prácticas de este curso, pues vamos a tener por cada temario, vamos a tener un simulacro de examen y finalmente vamos a tener también unos simulacros de exámenes reales para poder poner a prueba nuestros conocimientos. El objetivo de este curso, obviamente, pues va a ser prepararnos los temas 105 y 106 que componen el curso entero LPI 102, para que una vez finalizado, pues podamos obtener la certificación de este examen. Y muchas gracias, espero que lo disfrutéis.